Esto se hizo para los boliches Esto se hizo para los boliches Esto se hizo para los boliches Yo juego con tu cola, pa' alante y pa' atrás porque está todo viola, esta noche yo juego con tu cola Pa' alante y pa' atrás porque está todo viola, esta noche yo juego con tu cola Tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola, esta noche yo juego con tu cola Tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Pa' que lo baile como ella quiera, nadie lo obliga y se saca la pollera Pa' que lo baile como ella quiera, mira a tu hermana, se saca la pollera Que no se ponga nada Que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra Que no se ponga nada Que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra Pa'lanti, 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 pa'lanty, 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 pa'lant Bien despacio Bien despacio Luis Córdoba Remix Bien despacio